En su recorrido para ver cómo iba la vuelta al coer en la ciudad, el faro se dejó caer por el mercadillo de General Margallo, ante los rumores de que allí se están vendiendo uniformes escolares. Aunque yo adiznaba y el día no acompañaba, algunas personas se acercaron a comprar. Estaban los puestos habituales de ropa y también algunos con complementos para la feria. Sin embargo, ninguno de los que se encontraban este jueves vendía uniformes escolares tal y como se venía diciendo.